Bueno gente, aquí ya tengo un nuevo video, esta va a ser un video diferente Es claro, la gente que subió el video anterior a una hora nos sigue atacando De hecho, el día de ayer nos atacaron acá en Smaltry de nuevo, ese video lo publicaré más adelante No sé cuándo le llegue a publicar, lo vamos a ponerle aquí un poquito más adelante Ya saben que estoy ayudando a varios videos al mismo tiempo y se me complica Aquí les junté varias cosas, por ejemplo, cuando nos capean 70 bots, literalmente 70 bots en el server Cuando obviamente nos derrucharon las entradas, siguientemente lo que pasó Y también nada, una cueva tech faileada y bueno, quería sacar el artefacto que me faltaba en el scorchet Y bueno, hice un misclick, básicamente podría decir, de una cueva Pensé que era la cueva de artefacto, pero no Y terminé wepeando una base de alguien que estaba a lo mejor recién empezando Me dio tristeza, pero bueno, así que eso, lo dejo en el video y disfrútenlo Mucha gente me ha hablado de este tema, o sea, no me ha hablado de este tema, nada que era eso Mi server dice que está 70 de 70, eso significa que está capa, o sea, que está full ya Este es un screenshot de una persona de mi tribu, acá está el problema Es un, se diría que es como tipo, no sé, bots, básicamente te entran 70 personas y te lo capean Ahora, los tipos de celular, porque nosotros estamos conectados, quizás nos querían capear el server para atacarnos sin no poder entrar Quizás sí, quizás ha sido por eso, no lo sabemos, pero nada, o sea, y esto pasa en varios servidores Literalmente 1, 2, 3, 1, 2, 3, join, 1, 2, 3, join, 1, 2, 3, join, 1, 2, 3, join, así Siguiente foto, igual, 70 de personas, 70 de 70 Acá otra persona, otra persona más de otra tribu, de otra tribu que mandó, de otra tribu enemiga Me dijo lo mismo, me dijo, oito, tu server está capeado, yo como, what, cómo va a estar capeado Exacto, dice que tiene 8, 70 personas, pero dice ser el full, todo el rato Segunda persona, acá igual, otra persona me dice acá, what going on here, 70 de 70, ser el full Y nosotros jugando, ¿no? Dicimos, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no? Hace una horita, Prox, entró el dep, de wildcard Pero no hacen nada directamente, si esto sirve simplemente para que el server quede full Bueno, gente, esta es la parte donde básicamente eso, nos equivocamos Como dije, estábamos buscando el artefacto Y bueno, creo que alguien se equivocó de cueva, ¿no? Vale, te meto ahí en la front O está el yuti ¿Qué está el yuti? ¿Qué está el yuti? Sí, te meto ahí hasta el gole ¿El gole no hay que agarrar? ¿Es la necesidad de donde estás, cabrón? Es una duda, pero es fascinante como mierda entramos acá Ah, tiene torreta, mira, si, si tiene torreta, solo fue lo que te dije Toma Si tienes generador eléctrico adentro, no rompe el culo ¿Estamos luchando contra el creeper? Charter ¿Tragiste el... este o no? Alejandro del... El cachinulo este Buah, me distraí de uno mismo, ¿no? No, vamos a hacer los buzz Sí, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? ¿Qué? Estamos luchando contra la... la sociedad alta del Scorchel No, pero mira esto, ¿puedes pegarla al... carno? Me está metiendo sangrado, pero hard Estamos luchando una base Los alfas ¿Solo alfas de la base? No, no tengo más, eh, me quité ¿Ese fue, creo? ¿Quieren tomar el spav? Vamos a tomar el spav ¿Estás probando, vi? ¿Lo vamos a tomar? Vamos a hacer un rato alfa Prueba tu alfa en el Scorchel Creo que creo que me va a... Pero estáis fallándole con un... ¿Qué hace el FAQ? No tengo manada para tirar de Tocqueal. No, pero da igual si no me pega nada. No, lo que pasa es que aquí no se consigue el artefacto. Pero yo le decía, lo pudimos conseguir en cualquier mapa, ¿no? ¿Es que le puso balas de otro rato? Nada, tipo, a cualquiera. No te juro, no te muerdo mate. Ahora te contengo... Preparate igual el FAQ, ¿puedes conseguirte? ¿O qué le decimos al FAQ que te contenga por el metro? El IC no... Toda la mierda. ¿En los Scorchers? ¿Estás el boss? Sí, pero lo tengo que buscar en Scorchers, ¿eh? No, no, el FAQ. Ahí en el GNS. GNS. ¿Defensa al Ferry? Sí, hijo. Salvo. Nosotros somos estúpidos, no más. Porque delante me nada, la comida me exceso y... Vale. Ya está la última, Vito. Vos tranquilo. No sé, lo que me molesta más es esa basura ahí. Ah, pero ya lo había matado. Es que 45 Rocket. Ese bolude, no es un buen error. Creo que está... Está 2 creo. Ahí está. No le... Y ahora es el dioma encima. Ya Fagoratía Rocket para adelante. Tiene que tenga la media agua adentro y todo. Puede ser. Y los tibos están brillando 100.000 dinos. Sí, puede ser, ¿por qué no? Sería Dreyhard. Y también serían víboros, sí. Son chinos, ¿por qué no? Jajaja. Intentando el pilares, no me puse. Pero... A lo mejor es solo los tech, ¿no? ¿No crees? A lo mejor es solamente los mechs y los techs, sí. A lo mejor las semillas también, porque eso es muy OP. Muka me dijo que la otra vez hicieron lo mismo que... Sí, sí. Los mechs y los techs, sí. Sí. Y las vp también, me parece. No. Están metiendo las vp. Vuelve el Arthraison y te dice cap de mechs. Así, literal. Cap de mechs. Por... ¿Por cuánto? No, in-game. No rompe. Vamos a ir a farmear el... Blueprints. Por mientras, pues. Para tomar el Blueprints. Uh, pero va a estar bueno porque va a haber lucha de... Ah, bueno. Speedhack. Es lo que hacía. Íbamos a hacer el Lava Golem. Uh, alguien quería abrigir, ¿ah? He tirado. Cuidate, Fagu. Cuidate. No, no, no. Pero, ¿realmente esto será la cueva o no es la cueva? No, me vea que no es la cueva ahorita. Si, me estoy intentando reír. Creo que no es la cueva, pero bueno. A fuego los memes, entonces. No, que te interna. Atrevido los tipos. No sé si hay ahí, no sé si están en contra de nosotros o no. Disculpa, hábitos. Tiene pinta que esto no, tiene pinta que esto no es nada la cueva, ¿eh? Tiene pinta que esto no es nada la cueva, ¿eh? Tiene pinta que esto no es nada la cueva. Tiene pinta que esto no es nada la cueva. No, no. Bueno, ahora sí vamos con la web, ¿en serio? Esta no era un logut de madre ¿Cómo dice el texto? Sí, parecía ser la cueva más fácil de hacer En el demo probablemente se van a dar cuenta Cuánto nos demoramos en llegar a la arena en sí Pero, no sé, las cosas como que no pintaron muy bien ¿Vas a ganar normal o no? No, si no... Mira Cuidado con el fuego Estoy siguiendo, ¿no? Por aquí, por el fuego Por aquí Voy más lento porque voy más pesado Oye, esta cueva... Esta cueva era... Esta cueva era difícil, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que tienes que volar al final, ¿no? Pero bueno Tienes que me dedicar más por si... Por si acaso, te trae quemado Pero por si acaso te trae quemado Oye, cuando acabamos, sacale la montura O sea, hay que guardarlo en crypod Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Esa fue la... Ni siquiera cerraba la montura todavía Ya está, guardémoslo en crypod No, acá sí no se puede guardar ya adelante De aquí ya no llegan De aquí no me llegan A ver, probemos A ver, sacale la montura o no A ver, probemos ¿Aquí? ¿Aquí? No, pues yo no, aquí no nos deja, ¿no? Llega hasta aquí no F demo O sea, por eso te decía yo La escopeta y el... Y el... La opción del evento ¿Te acuerdas de las notas? A ver No sabés dónde tenés que ir, ¿cierto? Arriba No, cámara Ah, agárrate la nota por cuatro No, no escucho nada Acá mira Paco, ven Sígueme ¿Dónde estoy? Mira acá arriba Paco Arriba, arriba, arriba ¿Dónde estoy yo? ¿Arriba? Mira la nota por cuatro Mira la nota por cuatro ¿No? ¿No? ¿Lo mataron? ¿De nuevo esto? Igual está aquí varios rifles pero... Tengo seis de la venta nomás No, pues todo eso cuando este llega a cero no te morís creo, ¿no? Creo que este cuando llega a cero minutos no, no te morís. ¿Estoy contento? No, 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 no. No, no. Obví toda la vida que tiene el bot Y aquí hago otro elemento Ok Ok Bueno en esta parte Básicamente Una de las grandes Cosas que nos pasó Nada Eso es lo que pasó en el video pasado Me atacaron todas las entradas O la gran mayoría de las entradas Mientras la estábamos reparando Nada Bueno mi compañero Maiza Oye Obito Están dando mucha gente al sol ¿Por qué no vienes a mirar A ayudarme acá A rellenar las balas Esa cosa Así que entré Yo estaba pasando metal en la Berration Y nada Al darme cuenta Claro Empezaron a hacerme rush Fueron 5 o 6 veces Bueno yo grabé Alcancé a grabar solamente esta Pero nada Y aparte El clip siguiente Es básicamente Cuando estamos haciendo La XP Party De hecho si llegué a 190 Por si no lo saben Probablemente luego subo un video De eso como subió a 190 Y bla 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 O lo cual Esa es la ventaja De hacer 190 Porque muchas gente Me puede decir Obito ¿Cuál es la gracia De subir a 190? Así que nada Eso Y nada Así que Mire lo inesperado Que pasó No da igual Si el tiró Aquí arriba Lo mataste No Lash 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 Es que estoy full peso Con Estoy full peso Olvídate Ya le puse ¿Dónde lo tenía arriba? ¿Dónde lo tenía arriba? Si pero Si pero Si Se le puse Pero bueno No hay No se Solo No hay No hay No hay No hay No hay Allí No hay con mech no? jajaja yo ya se las prendí todas ya las tech si es que no te las prendí todas, te va a faltar como 2 o 3 porque ya están todas prendidas falta las de aquí no más tech triangle, donde tenemos tech triangle left front Fortnite dice la verdad que no quiero ni salir de aquí la verdad no te miento ah aquí lo estoy viendo aquí lo estoy viendo pero como es posible que la única forma que nos ataquen es con aimbot y con cosas extrañas, es que una cosa pero impresionante ya parece meme ya ya parece bastante meme la verdad nos están atacando nos están atacando con con aimbot Joaquín ya deja de trollear en serio Joaquín me estáis trolleando hard me estáis trolleando pero hard Joaquín, ya para un poco porfa ya, ya te estáis pasando con el trolleo Joaquín ya te estáis pasando con el trolleo te aviso, te estáis pasando deja trollear porfa no, no, es que se está pasando la verga men no se lo crachó lo bañaron directamente a ver bueno, vamos a probar el vamos a probar el chau voy en que parte está el tipo no, no puede ser quería matarlo con el chau no puede ser el chau no puede ser el chau ya lo mataron hay un tipo con texuit, hay un tipo con texuit arriba de nosotros me quieren netear me quieren netear me quieren netear hay M, es que me quieren netear venga, venga no, pero no tiene aimbot, es un jugador normal no tiene nada bueno, me voy Tuso me golpeé algo creo, no? me quieren netear o no? le bloqueé un Tuso anda con Poké Tuso me neteo, me neteo, me neteo me neteo, me neteo me mató creo ah, me mató me mató, me mató, me mató me mató, me mató oh, oh, sobreviví insano insano player insano player ya, pero yo salía a matar al aimbot no? que voy a pensar hay gente que no tiene mano y tiene que tupirlas con un programa prácticamente ya voy a pensar bueno gente, espero que se encuentre muy bien nada de eso espero que les haya gustado el video no es un video habitual de las cosas que subo ya saben tengo una voz que no se que tengo por ahí nada de eso espero que lo hayan disfrutado recuerden por favor seguidme en mi en todas mis todas mis plataformas en las que yo subo contenido en tiktok en youtube y aquí obviamente en youtube ojalá por favor activen la campana suscribanse ya saben que estamos remontando muchos números estamos en camino ya a los 6.000 suscriptores esperamos tener llegar ahora puede llegar a los 10.000 no? ya saben y nada, seguirme en twitch que streameo casi todos los días este mes tengo que hacer muchas horas así que lo cual voy a estar streameando muchas horas y nada si tengo hasta voz y encontraron que me gusta media rara los videos es por eso porque estoy medio enfermito y nada pero ya estoy más o menos recuperado así que eso y nada eso y recuerden y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video